La Peregrinación de la Capilla de Punta Corral Hay una serie de recomendaciones para el común de los peregrinos ¿Qué deben llevar? Ropa cómoda y abrigada Gorra para cubrirse del sol Calzado resistente En cuanto a los cuidados de la salud Deben hidratarse constantemente Controlarse la presión arterial Por la altura a la que ascienden No consumir bebidas alcohólicas Y es recomendable que no peregrinen mujeres embarazadas También hay algunas prohibiciones No tirar basura Y no llevar animales